Bien, vamos a continuar con la segunda parte de esta integral, en donde nos habíamos quedado prácticamente al momento ya de aplicar las fracciones parciales. En este caso hemos trabajado sobre este video, ya por si hay alguna duda de dónde quedó la primera parte, pues es esta. Entonces, una vez teniendo esto, pues lo que vamos a hacer es empezar a ver qué es lo que podemos hacer aquí para poder obtener los valores de A, de B y de C y podamos integrar sin ningún problema. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer en este caso va a ser establecer este 3 que tenemos aquí, lo voy a colocar acá y voy a colocar aquí un 3, aquí abajito voy a colocar a U-2, U-1 al cuadrado, recordemos que este es un factor lineal que no se repite y aquí tenemos un factor lineal que se repite dos veces, ¿vale? Entonces, una vez hacemos esto, voy a poner aquí A, U-2 más B, U más 1 más C, U más 1 al cuadrado y todo esto va a estar multiplicado por el común denominador que tenemos aquí abajito del 3 que es U-2 por U más 1 al cuadrado. Bueno, el resultado de esto que vamos a obtener aquí va a ser lo siguiente. El 3 queda como un 3, pero la parte del segundo miembro nos va a quedar como A que multiplica a U más 1 al cuadrado, luego nos quedaría B que multiplica a U-2 por U más 1 y finalmente nos quedaría la variable C que estamos siendo multiplicada nada más por U menos 2. Entonces, esto es lo que nos va quedando de esta parte al realizar estas operaciones. Bien, lo que vamos a hacer nosotros aquí va a ser resolver las operaciones que tenemos de este lado. Voy a colocarlo un poquito más abajo para que entre bien y no haya ningún problema y aquí tendríamos que colocar A. Luego tenemos U más 1 al cuadrado, esto sería U cuadrada más 2U más 1, es decir, el binomio al cuadrado. Luego tendríamos AB que está multiplicada por U-2 por U más 1. Esto sería U cuadrada menos 2U más U menos 2, de esta manera. Ya estoy realizando las operaciones que tenemos aquí. Luego tendríamos A más C que multiplica a U menos 2 que voy a realizar la operación en la siguiente parte. Aquí vamos a poner A por U al cuadrado más 2A por U más A. De este lado nos quedaría B por U al cuadrado y aquí tendríamos menos 2U más U, eso nos daría menos U, menos U por B, eso sería menos BU y aquí tendríamos menos 2 por B. Ahora sí multiplicamos a C por U, esto sería CU menos 2 por C, de esta manera. Y aquí nos quedaría el 3 en el primer miembro. Ahora vamos a agrupar aquellos términos que tengan U cuadrada, por ejemplo en este caso nada más sería A más B, en el siguiente colocaríamos a la agrupación para U, que en este caso sería 2A menos B más C y por el otro lado también agruparíamos los términos que no están a nada, es decir que son términos lineales. Y aquí tendríamos A menos 2B menos 2 por C, de esta manera. Ahora sí podemos hacer las relaciones, es decir, aquí tendríamos 0 es igual a A más B, 0 también sería igual a 2A menos B más C y por este lado tendríamos que 3 es igual a A menos 2B menos 2C, de esta manera. Ahora vamos a poner aquí un color diferente para que establezcamos las primeras relaciones, que en este caso sería por ejemplo de la primera ecuación, yo puedo decir que A es igual a menos B, de esta manera. Por lo tanto, si A es igual a menos B, puedo sustituirla en la segunda ecuación para ver qué es lo que nos queda. Aquí tendríamos que 0 es igual a 2 veces el valor de A, pero como A vale menos B, entonces realmente tenemos menos 2 veces el valor de B, luego le restamos B y le sumamos C. Por lo tanto, esto sería igual a 0 menos 3B más C. Esto quiere decir que aquí puedo hacer una relación directa y decir que menos 3B es igual a menos C. Pero bueno, esto nos va a servir para que nosotros completemos la siguiente ecuación y la podamos aplicar nuevamente como un método de sustitución para poder encontrar los valores de B y de C. Bueno, en este caso tendríamos que A es igual a menos B, como hemos dicho, entonces aquí tendríamos que 3 es igual a menos B menos 2B menos 2C. Entonces aquí tendríamos que 3 es igual a menos 3B menos 2C. Entonces aquí es lo que comentaba, esta sería una ecuación más y esta sería la otra ecuación que necesitamos para poder encontrar el valor de B y poder encontrar el valor de C. Entonces aquí hago mi relación de estas dos ecuaciones que me quedan y pondríamos nosotros que 0 es igual a menos 3B más C y por este lado tendríamos que 3 es igual a menos 3B menos 2C. Entonces voy a multiplicar la primera ecuación por 2 y la segunda ecuación por 1. Esto es para que yo pueda eliminar el valor de C y nada más me quede en B. Entonces aquí ¿qué nos daría? En la primera ecuación nos daría 2 por 0 es 0, 2 por menos 3B esto nos va a dar menos 6B y en el siguiente caso nos va a dar 2C. Ahora la siguiente ecuación tendríamos aquí 3, puesto que estamos multiplicando nada más por la unidad, es decir, nos daría lo mismo y al hacer la suma de ambas, aquí nos damos cuenta como 2C y menos 2C se eliminan, por lo tanto aquí nos quedaría 3, es decir 0 más 3, 3 y menos 6B menos 3B esto nos daría menos 9B. Ahora despejando el valor de B esto sería igual a 3 sobre menos 9, este 9 que está multiplicando pasa a dividir, ahora sí menos 3 novenos es lo mismo que si yo tuviera menos 1 tercio, entonces ya puedo decir que el valor de B es igual a menos 1 tercio. Si ya sabemos cuánto vale B, lógicamente podemos saber cuánto vale A, porque si A es igual a menos B, entonces establecemos la relación de que A es igual a menos B, pero como B vale menos 1 tercio y tenemos el negativo acá, entonces el valor de A es igual a 1 tercio. Entonces ya sabemos cuánto vale A, ya sabemos cuánto vale B y nada más nos faltaría encontrar el valor de C. El valor de C lo puedo encontrar por ejemplo aquí, en esta parte de acá y haríamos lo siguiente, 3B es igual a C, por lo tanto 3 veces el valor de B que es menos 1 tercio es igual al valor de C, menos 3 sobre 3 esto nos daría menos 1, esto quiere decir que el valor de C, por lo tanto el valor de C es igual a menos 1. Entonces vamos a ver en este video que estamos haciendo ahorita, que los valores de A nos dio 1 tercio, B nos dio menos 1 tercio y el valor de C nos dio menos 1. Ahora en el siguiente video vamos a resolver cada una de las integrales, ya una vez que sabemos cuánto valen las variables de A, de B y de C.